de la ciudad de San Cristóbal, en el estado de Táchira. Vamos a conversar con Ángel Perdomo, el jefe de seguridad ciudadana del estado, y nos ofrece detalles respecto a una situación que se registró en la zona fronteriza con una granada fragmentaria. Sí, en el día de ayer, en horas de la tarde, se presenta un hecho aislado en el estado de Táchira, específicamente en el municipio de Bolívar, en la ciudad de San Antonio del Táchira, donde sujetos inescrupulosos lanzan desde un vehículo moto, aparentemente, un artefacto explosivo, se habla de una granada fragmentaria, la cual hace explosión en la parte posterior del centro cívico de la ciudad de San Antonio, en lo que es el mercado campesino, dejando afectadas a cinco personas, cuatro adultos y un menor de edad de 10 años, el cual sufrió mayores traumatismos motivado a la onda expansiva de la granada. Los cuatro adultos tuvieron cortes por producto de las esquirlas. De manera inmediata se activan los organismos de seguridad, la Guardia Nacional Bolivariana, la Policía Nacional Bolivariana, Policía del Estado, así como comisiones de protección civil municipal, cuerpo de bomberos y protección civil del Estado, quienes abordan de manera inmediata la situación, atendiendo en primeros auxilios a las personas que resultaron afectadas. Se está en el proceso de investigación de manera responsable, abordando esta investigación, los diferentes organismos de seguridad que les corresponde llevar adelante las investigaciones en el marco de la directriz de manada del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, así como las diferentes instrucciones de parte de la SODI, del General Noronho, los cuerpos de seguridad, garantizando en este momento la seguridad, la tranquilidad a todos los habitantes del Estado Táchira, y resaltar nuevamente que fue un hecho aislado que se presentó en la ciudad de San Antonio del Táchira, el cual dará de manera, en tiempo corto, el resultado de las investigaciones y los organismos de seguridad encargados darán las respectivas declaraciones para el conocimiento de la comunidad. En horas de la tarde, también aproximadamente a las 18.30 horas, 6 y media de la tarde, en el terminal de pasajeros de la Concordia, se produce un hecho donde resultan lesionadas 10 personas, 2 por impacto de bala, uno a la altura de la cabeza, otro a la altura del toras, y 8 personas por traumatismo generalizado, producto de golpes recibidos en una riña colectiva, una riña recíproca que se da en estas instalaciones del municipio de San Cristóbal, producto de que aparentemente habían unas personas disfrutando de un juego de fútbol, que estaba siendo televisado, hubo apuestas, ingestas de bebidas alcohólicas, lo cual generó en algunas discusiones donde hubo que hacer presencia y actuación por parte de organismos de seguridad, los cuales fueron agredidos con objetos contundentes por parte de estas personas que se encontraban discutiendo, y bueno, las investigaciones del caso, las requisitorias del caso a objeto de determinar estos heridos por armas de fuego y determinar responsabilidades en la situación que se generó en el terminal de pasajeros. ¿No se tiene conocimiento sobre quién accionó el arma de fuego? ¿Se habría sido algún uniformado o uno de los civiles? No, la investigación dará resultados con respecto a ello, dejando muy claro y de manera muy responsable que si fue producto de un arma de fuego de algún funcionario o de un organismo de seguridad, esto es fácil de determinar, ya que todos los organismos de seguridad, por ley y por norma, tenemos registrado nuestro armamento y bajo supervisión directa de la Dirección de Armas y Explosivos del Ministerio del Poder Popular para la Defensa. Bien, amigos de BPI TV, es parte de la información desde el Estado Táchira y las declaraciones de Ángel Perdomo, jefe de Seguridad Ciudadana, quien nos informaba respecto a una situación que se registró el día de ayer en la zona fronteriza donde explotó un artefacto explosivo y allí resultaron lesionadas, entre ellos, un menor de 12 años, de igual manera sobre una riña colectiva que se registró en la ciudad de San Cristóbal que dejó como resultado al menos 10 personas lesionadas y otras dos con producto de armas de fuego. Es parte de la información desde la capital táchirense.